No es la masa, ha llegado el gobernador de Coyhaique, Pablo Galilea. Manténgalo prendido nomás, gobernador, no se preocupe, pero solo con vibrato, no con música. ¿Ya está enfocado? ¿Estamos listos, Neum? Sí, estamos bien. ¿Cómo le va, gobernador Pablo Galilea? Gracias por estar con nosotros, pues nos habíamos puesto de acuerdo por WhatsApp de poder conversar. Siempre es bueno cuando está partiendo un nuevo gobierno. ¿Cómo le ha ido? Qué bonito detalle, ¿eh? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Adiós, gracias. Muy bien, Hugo. Muchas gracias por la invitación y dispuesto a conversar sobre lo humano y lo divino. Perfecto, partamos por lo humano. Nadie creo que tenía entre sus posibles gobernadores el nombre de Pablo Galilea, más allá de que fuiste muy visible en la campaña presidencial en segunda vuelta por el presidente Piñera, obviamente. ¿Cuándo y cómo surge esto? Te llaman un par de días antes, ya se venía cuajando, porque siempre la gente quiere, pero ¿cómo este? ¿Pero cómo esta otra? Para bien o para mal, digo, ¿cómo se gestó tu nombramiento? Es lo que puedas contar, obviamente. No, no. La verdad, digamos que yo tengo una relación de trabajo con el presidente Piñera de casi treinta años, de casi treinta años. A ver, del noventa y dos, veinticuatro años, veinticuatro años, veintiséis años, sí. Y la primera vez que vino el presidente Piñera en su calidad de senador el año noventa y dos a la región, yo era aspirante a aconsejar por Coyhaique, y desde ahí hemos trabajado juntos muchos años, luego como diputado, él como presidente del partido, yo era jefe de bancada de los diputados, después me llamó a participar de su gobierno como subsecretario, y por lo tanto tengo una relación con él bastante estrecha. En el periodo del presidente Monc, que como presidente del partido, yo era vicepresidente nacional de RN, en ese momento había una corriente interna dentro del partido que promovía la candidatura de Osandón. Yo era abiertamente partidario y creía que el que debía ser el candidato de la centro derecha de Chile Gamo era Sebastián Piñera, y por lo tanto ahí continuamos nuestro trabajo conjunto. De tal manera que yo siempre quise quedarme en la región en esta oportunidad, después de 20 años de haber estado viajando mucho, en los distintos cargos que he ocupado, y cuando me preguntaron en qué parte del gobierno quería participar, yo le dije en cualquiera menos fuera de la región. Y se dio la posibilidad de... el partido me propuso como uno de los candidatos de intendente, y también como uno de los candidatos a gobernadores por Coyhaique. De intendente no se pudo por distintas razones, y finalmente me pidieron que sea gobernador, y estoy muy contento de apoyar hoy día a Yoconda Navarrete como intendente de la región, y participar del gobierno tratando de aportar la experiencia que tengo, los conocimientos, tanto en las redes que he cultivado durante tantos años de participación política, como también el conocimiento que tengo de la geografía y de la gente de Aysén. Perfecto. El día domingo fue el hito de cambio de mando en la gobernación. Has tenido el tiempo ya de ver cómo está el estado del arte adentro, porque, y vamos a abordar ese tema más en profundidad, una de las cosas que el presidente Piñera ha recalcado es sacar a los operadores políticos de las reparticiones públicas, obviamente, y hacer un estado más amigable con la gente, pero una amistad que tiene que ver un poco no, porque tú seas militante de un partido y te vas a ir para allá, así que lo que tiene que ver básicamente con la gestión y cómo facilitas las cosas para la gente. ¿Cómo encontraste la gobernación de Goyhaique? Bueno, la verdad que, digamos, lo primero que quiero destacar es que el acto del día domingo fue un acto muy republicano, donde hubo una participación de gente inesperada, creo que para el gobernador López, que, y también para mí, tiene que haber llegado alrededor de 200 personas, nos acompañó además un día muy bonito, y creo que fue acompañado de un ánimo y de un espíritu democrático y republicano que creo que ennoblece la política, más en los momentos en que vive hoy día la política, un desprestigio, que en el fondo respetemos lo que la gente decidió democráticamente y que no gobierne, y además de respetarnos, digamos, mirar hacia adelante y que cualquier desafío que la provincia, la región o el país tenga, necesariamente en estos tiempos tiene que hacerse en unidad, y por supuesto los que están en la oposición hacer una oposición constructiva, y creo que eso se plasmó muy bien en los discursos de cambio de mando. Ahora, respecto a la gobernación, la gobernación la verdad que tiene 25 funcionarios, en general en el país nos estamos encontrando una sorpresa que, todos sabíamos que iba a ser difícil, pero parece que va a resultar más difícil de lo que creíamos, hay una serie de amarres en contratos de personas honorarias o contratas que van a dificultar cambios, sobre todo en gente que uno requiere confianza política, y eso va a demorar un tiempo, no va a ser fácil, sin embargo nosotros creemos que en la gobernación podemos trabajar con el equipo que hay y vamos a ir haciendo los cambios paulatinos en la medida que vayamos evaluando el desempeño de esas personas que hoy día están, y también abriendo espacio, por supuesto, a los cargos de confianza política que todo gobierno que asume quisiera tener. Y en eso vamos a tratar de hacerlo con cautela y tratando de buscar a los mejores colaboradores para que el desempeño de mi función sea lo más eficiente posible y con los mejores resultados para la gente. Perfecto. La comuna del Ago Verde depende de la provincia de Coyhaique y hubo, antes de la designación de Yoconda Navarrete, y posteriormente ella lo comentó, un incidente al parecer menor en un sector cercano al Ago Verde, más bien fronterizo, vino entiendo un equipo y finalmente la directora actual de la DIFROL zanjó el tema y dijo que ahí no hay problemas de demarcaciones, sino que había más bien desconocimiento. ¿Eso está así de claro o no es tan absoluta esa verdad, Pablo? Mira, este es un tema muy delicado y hay que tratarlo con cautela. Esta frontera está claramente delimitada a través del laudo de 1902. Hay hitos que se instalaron en el año 1944 y además no hay problemas límites, eso hay que decirlo con toda claridad. Los temas más bien son, a propósito de la solicitud de un poblador del sector, de un nuevo vecino del sector, pidió que la Comisión Mixta de Límites, tanto argentinos como chilenos, visitaran el sector y hicieran claridad respecto a la ocupación de terrenos que en algunos casos hay argentinos en territorio chileno y en otros casos hay chilenos en territorio argentino. Entiendo que la suma es la resta y nosotros como país estaríamos ocupando más territorio argentino que los argentinos en territorio chileno. Pero ese es un tema que tendrá que regularizarse. Ahora, yo hoy día en la mañana tuve una larga conversación con la directora nacional de la DIFOL. Jimena Fuentes se llama. Con Jimena Fuentes. Ella se comprometió conmigo a venir a la región el día 13 de abril a una reunión plenaria del régimen interno del gobierno regional donde espero yo estén, por supuesto, el alcalde de la comuna, el intendente Cecilio Amerita y los consejeros regionales para abordar este tema con la seriedad que corresponde y además conocer la opinión de quién es la máxima autoridad en materia de límite en el país. Creo que ese compromiso que adquirimos hoy día con Jimena Fuentes va a dar también tranquilidad y claridad a quienes estamos preocupados por el tema. No creo que sea bueno amplificar una situación muy puntual que está ocurriendo. Yo conversaba, ayer nos reunimos, la primera reunión que tuvimos con la intendente ayer que me pidió que vaya a la intendencia fue precisamente con el alcalde de Lago Verde. Lo primero que hay que hacer es dejar el tema, no amplificarlo, pero sí aprovecharlo como una oportunidad para que Chile y particularmente nuestra región entienda que hay lugares que requiere el Estado hacer inversión pública para nosotros constituir una mayor soberanía sobre esos terrenos. que no tiene que ver con correr límites más allá o más acá, sino a la gente que vive... Una presencia más contundente. Una presencia del Estado más contundente. Por ejemplo, hay una... Creo que ahí hay una tranquera nomás que demarca el límite chileno argentino. Claro, hay una antigua aspiración de la gente de Lago Verde. Yo fui uno de los primeros que hice, me acuerdo, en mi calidad de diputado, junto a Don Carabinero, recorría a caballo la ruta que los pobladores proponían desde Tapera a Lago Verde para hacer ese camino que, dicho sea de paso, acorta 100 kilómetros. La llegada a Coyaique abre un circuito turístico maravilloso. Hay riquezas forestales, agrícolas, ganaderas y de turismo que podrían ser más aprovechadas. Son 80 kilómetros. Ese es un camino que ya se financió el anteproyecto y que costó una cantidad de recursos importantes a la región. Y que ahora el paso siguiente es avanzar cómo construimos ese camino. Eso, por ejemplo, va instalando soberanía, va dándole facilidad a quienes viven en nuestra frontera y creo que este hecho que se ha comentado tanto puede ser una oportunidad para que quienes estamos hoy día en el ámbito de lo público y tenemos que tomar decisiones respecto a cómo invertir los recursos regionales, por ejemplo, darle prioridad a aquellas comunas o localidades que requieren una mayor presencia del Estado. Perfecto. Ese es el caso más extremo de tal vez el abandono, el descuido de los gobiernos para con un sector limítrofe. Pero la cara más visible y positiva de esto es el paso fronterizo integrado de Balmaceda. Entiendo que hubo un intento de instalación ya de funcionarios de las reparticiones argentinas que deben convivir con las chilenas ahí y eso no se ha concretado por qué. ¿Está entregado ya el complejo compartido? ¿Hay problemas que todavía se deben zanjar? Porque eso es de dependencia de la gobernación. ¿Qué pasa con ese complejo integrado? El día viernes yo voy a ir, voy a las 10 de la mañana, voy a conocer la opinión de todos los servicios asociados a esto. Vamos también a tener una presentación de los encargados de materia de frontera en la gobernación respecto a la situación de este complejo fronterizo. Yo creo que efectivamente si la inversión se hizo hay que ponerla al servicio de la gente lo antes posible. Y sobre ese tema vamos a conocer en profundidad los problemas que han habido como para que no esté funcionando todavía. Pero la inversión está hecha, creo que es una gran inversión que el Estado, el gobierno hizo en frontera y ahora hay que ponerla en marcha y eso sin duda es responsabilidad también de la gobernación y ahí no vamos a erudir ninguna responsabilidad, vamos a tratar de afrontarla lo antes posible. Perfecto. Vamos al área chica. Yo sé que tú no le sacas el cuerpo a nada y hubo luego de tu nombramiento una reacción política muy furtiva, calificaron algunos, de parte del alcalde Alejandro Guala, la principal comuna de la región y de la provincia. Se zanjó el tema y yo te vi saludarlo, no amablemente, pero sí protocolarmente en la ceremonia de cambio de mando. ¿Son gajes del oficio, digamos, entre dos perros que ladran fuerte, perdonándome la expresión, desde el punto de vista del domicilio político que tienen? ¿O ves tú otro trasfondo, gobernador y Pablo, en estas declaraciones del alcalde? Respecto, digamos, a tu designación en el cargo. La verdad es que me dio pena, me dio tristeza porque yo creo que la democracia y la institucionalidad tienen que respetarse. La institucionalidad le da el mandato al presidente de la República de nombrar a su gente de confianza como intendente y los gobernadores y por lo tanto sobre esa materia el presidente tenía plena libertad de elegir a quien le daba más confianza para ser gobernador de Guayaquil y a mí me ha honrado con el cargo. Lo segundo, el segundo de los argumentos que grimía el alcalde Guala es que yo no tengo la legitimidad de voto. Este es el cargo que no nos elige por voto y si revisamos las muchas elecciones que yo he participado y no es pecar de presuntuoso, si revisamos no hay nadie que haya sacado más votos que yo en elecciones. Cierto que perdí, perdí de manera contundente la vez anterior, pero eso no elegí para nada el nombramiento que hizo el presidente y yo y él, si se cree demócrata, debería respetar la decisión del presidente. Y después miente en mi relación con el tema de la pesca y miente yo creo que intencionalmente y eso es el pecado que tiene respecto a los juicios pendientes que yo pudiera tener porque si yo tuviera un juicio pendiente en relación a la pesca y no tengo ninguno, ni con pesca ni con nada obviamente yo no me habría nombrado ni yo tampoco me habría atrevido a exponer al gobierno y yo mismo a eso. Entonces creo que una crítica política destemplada. Cuando yo perdí, ¿sabes lo primero que hice? Con el dolor que tenía fue ir a saludar al alcalde Guala por el triunfo. Y reconocí mi derrota y reconocí esto. Yo no esperaba ese tipo de comentarios tan ácidos que yo creo que hablan mal, hay una alma negra llena de veneno detrás de eso. Y bueno, pero yo creo que sin duda él es el alcalde, yo soy el gobernador, Alcoyay que es la principal comuna de la región y los dos nos debemos a la gente y por lo tanto la gente no espera pelea entre sus autoridades, espera que trabajemos unidos en torno a los problemas que a ellos les afligen. Por lo tanto entiendo que estás disponible para dar un gesto, hacer un gesto tanto tú como el alcalde para digamos que la gente entienda que son cosas que están en el ámbito de lo ideológico político nada más. Mira, yo creo que están en el ámbito de la mala política. Y yo no quiero seguir en ese barro, yo quiero salir de ese barro y me gustaría trabajar con él en los temas importantes de la comuna, de la provincia y yo siempre voy a estar disponible con él o con cualquiera pese a las ofensas que creo que, porque yo nunca he hecho eso con él. O sea, para qué decir la cantidad de comentarios que circularon en torno a su enfermedad, yo nunca me hice cargo de eso porque consideraba que eso es mala política. Entonces yo espero reciprocidad, pero bueno, esto doy vuelta a la hoja y ahora mirar para adelante. Bueno, aprovechamos que das vuelta a la hoja para ir a la música mientras te ofrecemos un vaso de agua luego. Vamos con Zona Jogartesta, cantante de Gambia que también permanentemente nos visita. Vamos a escucharla para luego seguir conversando con el gobernador de Coyaique, Pablo de Coyaique, con quien hemos abordado temas contingentes y nos quedan algunos minutos para conversar de otros que también son contingentes. Y apelo a esto porque tú tienes experiencia en política, fuiste concejal, fuiste diputado, fuiste subsecretario y ahora eres autoridad de exclusiva confianza. ¿Era lo ideal tener el gabinete conformado desde tu perspectiva? No sé si te vas a poder desdoblar, dejar de ser gobernador un rato y ser ciudadano y militante de R.N. Puesto que ha pasado no tener un gabinete conformado es parte, digamos, de todos los procesos de instalación, Pablo. Obvio, habría sido mucho mejor tener el gabinete instalado. O sea, eso de todas maneras. ¿Y qué ha complejizado el tema, tu juicio? ¿El no ponerse de acuerdo entre los partidos o un tema de exclusivo resorte del presidente Piñera? No, yo creo que son una suma de factores con el objetivo final de tratar de escoger a la mejor gente y ha pasado por una cantidad de filtros, de opiniones, de acuerdos, de acuerdos. Y ha demorado la cosa, pero yo tengo la esperanza que esta semana ya deberíamos conocer el total del gabinete para empezar a trabajar ya bien. O sea, siempre se trabaja bien, digamos, de manera óptima en el fondo. No, pero de manera óptima. No, no. Lo que pasa es que hoy día, si están los gobernadores, está la intendente, pero tenemos toda la seremia sin su jefe. Y eso también significa que los directores de servicio y toda la gente, los equipos, se van a demorar un poquito más en estar instalados. Pero bueno, lo importante es que cuando estén, estemos todos listos para empezar a trabajar ya un día más, un día menos. No creo que marque mucho la diferencia. Siempre fue eso que yo te tengo que decir, que a mí me hubiese gustado que el día lunes hubiese sentado todo instalado en su puesto. Perfecto. Uno de los temas potentes que tiene hoy día que manejar la gobernación de Coyhaique y cualquier otra es la relación con los migrantes, con las comunidades que han ido llegando a vivir, extranjeras que han ido llegando a vivir, a la provincia y a la comuna. Entiendo que todos los días hay mucha atención de ciudadanos y ciudadanas extranjeras. ¿Hay como una nueva forma de tratar a estas personas que han llegado de fuera del país? ¿Cómo es la relación, digamos, que el gobierno del presidente Piñera espera entablar desde las gobernaciones, donde tiene a sus representantes, en este caso a ti, Pablo, con estas comunidades de migrantes? Sí, bueno, una de las razones por las cuales más gente llega a la gobernación es precisamente por el tema de migraciones. Y ahí extranjería tiene una carga de trabajo importante. Hoy día tenemos solo una funcionaria y necesita un refuerzo que lo vamos a conseguir en las instancias que correspondan para prestar una mejor atención. La demanda por esta razón ha aumentado considerablemente la cantidad de ciudadanos haitianos, colombianos, venezolanos, gringos también, muchos que vienen sobre todo ahora en la época de la pesca, que están trabajando en la zona, hace que el departamento de extranjería tenga una carga de trabajo importante. El tema de la migración es un tema nacional, es un tema que tiene que ser abordado con una política nacional de cómo tratar al migrante. Lo importante y lo que nosotros queremos y también hemos tomado una decisión hoy día de retomar el horario que en algún momento existió en la gobernación de Gorday que cuando estaba Néstor Mera de gobernador en el gobierno del presidente Miñón y en el gobierno anterior, que era tener un horario continuado de atención sin ese lapso de 1 a 3 de la tarde. Nosotros queremos atender de la mañana a la tarde sin ese intervalo de 2 horas que hoy día se está produciendo, porque eso sin duda hay que... Claro, pero al contar con un funcionario más, sí. Bueno, obviamente eso va de la mano, pero la decisión ya está tomada, con lo que tenemos lo vamos a arreglar y sin perjuicio de que en paralelo tratemos de aumentar el número de funcionarios que preste atención a los extranjeros que necesitan de los trámites de la gobernación. Perfecto. Pablo, finalmente, tómatecito nomás, ha sido un día largo y se puso el oso, o vino el oso, ¿cómo se dice en el campo? Vino terrible. Oye, el tema de la gestión siempre es prioridad en cualquier gobierno, siempre uno anhela gobernar con eficiencia y de la mejor manera. ¿Qué, considerando tu experiencia en el gobierno 1 de Piñera, qué debiera cambiar o cómo se debiera enfrentar esta región de Aiceno, esta provincia de Coyhaique 2.0, de este segundo mandato del presidente Piñera? Todos decimos de la boca para afuera, esperamos no cometer los mismos errores que cometimos antes, pero ¿cómo se hace eso, a tu juicio, Pablo Galilea, gobernador de Coyhaique? Mira, yo creo que el gobierno Piñera 1 fue un gobierno que objetivamente la cifra fue extraordinario, o sea, tu cifra que revises, no solo en el contexto nacional, sino también tú lo llevas al contexto regional y Masec, revisemos objetivamente el Masec del gobierno del presidente Piñera y que alcanzamos tasas por sobre el 20% respecto a lo que está ocurriendo ahora, éramos de las regiones que lideramos el crecimiento económico en el país y hoy día somos de las peores regiones, y eso es indesmentible, son cifras objetivas, lo mismo ocurrió a nivel nacional. Sin embargo, la ciudadanía no reconoció que el crecimiento económico era importante para ellos, por algo no nos fue bien en la elección presidencial siguiente. Y pasó lo que pasó. Y pasó lo que pasó. Bueno, ahora nosotros creemos que tenemos que, más que preocuparnos de la eficiencia económica, que por supuesto que tiene que estar siempre presente, tenemos que también preocuparnos que el desarrollo económico sea sinónimo de desarrollo humano, mejorarle la calidad de vida a la gente, acercar el Estado a la gente, tener una autoridad más dialogante, más cercana, que escuche, que recoja la inquietud de la gente y que esas las pueda plasmar en programas de gobierno que vayan en la dirección que la gente espera, la gente quiere. Y eso yo creo que se hace en terreno y se hace con cariño, se hace con amor y se hace también con política. Yo creo que uno de los déficits de nuestro gobierno anterior fue que hubo mucho tecnicismo y poca política. De la buena política, te estoy hablando yo. Política traducida en acción. En acción, la política traducida en acción. La política de hacer bien las cosas, de escuchar a la gente. Y eso creo que también se plasmó en el tema del movimiento Aysén. Ese, tú hacía y vuelvo, y no de picado, sino de tratar, y vuelvo a un comentario que tú hiciste en el diario respecto a la elección, a las votaciones. Aquí nosotros tenemos que hacer un análisis. Si tú revisas la elección de los cuatro candidatos a diputados de Chile Vamos, sacaron un 29%. La suma de los dos candidatos a senadores de Chile Vamos, sacaron un 32%. El presidente Piñera, en primera vuelta, sacó un 34% de la región. La suma de todos los candidatos a consejeros regionales de Chile Vamos, sacaron un 37%. ¿Vamos hablando de la región? De la región, de la región. Y yo, para candidato a alcalde del año pasado, saqué un 36%. ¿Qué te quiero decir con eso? Siendo esto una región que siempre liderábamos a nivel nacional la votación de la centro-derecha. Hemos perdido una cantidad de votos importantes. Y eso tiene que ver también, creo yo, con cómo se hicieron las cosas a nivel local en el gobierno anterior. Se hicieron bien desde el punto de vista técnico. Hubo liderazgo. La Pilar Cueva como intendente era una mujer fuerte, de carácter. Sin embargo, respecto a la sintonía y a escuchar a la gente, yo creo que ahí no estuvimos en sintonía fina. Y finalmente la evaluación que la gente hizo de nuestro gobierno en la región, al parecer, no fue tan buena. Y eso se ve traducido en un mal resultado electoral. Y eso es lo que tenemos que revertir hoy día. Porque nosotros somos gente cercana, yo creo que hacemos las cosas con cariño, tratamos a la gente las cosas bien. Somos gente honesta y trabajamos mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no es percibido por la gente como un valor positivo de la gestión. Y ahí es donde tenemos que hacer un trabajo más político. Más dialogante, tú lo has dicho. Bien pues, ¿cómo está Velté? Muy bueno. Te va a dejar en libertad de acción, porque ya es tarde, sé que te toca levantarte temprano y darle duro. Esta es la última actividad del día, ¿no? No, tengo un par de actividades más. Tengo ahí que conversar. Pero no, oye, contento, Hugo, de que me haya invitado a la radio. Creo que ha sido una buena conversación. Y ojalá tengamos... Siempre son buenas nuestras conversaciones. Vaya de la vanidad que cada uno pueda grime. Y siempre conversamos de buena forma. Sí. ¿Por qué no? Bien, pues ha sido Pablo Galilea Carrillo, el gobernador de Coyhaique, quien nos ha acompañado en esta media hora para conocer un poco cuáles son sus sellos, la impronta que le quiere dar a este cargo de confianza política. El segundo de importancia después de la intendencia regional. Y por supuesto, a futuro seguramente lo tendremos por temas más puntuales. Porque son hartos los frentes que maneja la gobernación. Nosotros vamos a despedir a Pablo y a dejarlos con música a ustedes. Vamos a escuchar ahora a... ¿Te parece a Angelique? No, no, no. Escuchemos a Salif Keita. Y luego vamos con el informe del tiempo.